Les había dicho que la sesión de fotos iba a ser solo una excusa para viajar. Entonces, ¿de qué van los vídeos? Pues mira, primero te voy a mostrar la mejor opción para llegar desde el aeropuerto a la ciudad. Luego hablaremos con la gente local, averiguaremos cuáles son los lugares, los restaurantes más de moda. Tendremos que hacer algo para mantenernos en forma durante el viaje. Yo también les contaré dónde tomarnos una copita, dónde ir de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, siempre con Matilda.